Gran super bailazo de fiesta patronal La comunidad de Piragrandes en Sotepec, Sola Vega, Oaxaca Invita en honor al patrón del pueblo, San Antonio de Paguas Si quieres hablar de amor, cierra tus labios y abre el corazón A tu lado Grupo Afortunados de Tierra Míquez Desde la Tierra, Míquez de Oaxaca Y va de nuevo Con alma, corazón y vida mis afortunados Esto si que se pondrá a lo máximo Asiste y diviértete en grande Habrá muchas sorpresas más Invita a la autoridad normal Comisión organizadora de festejos Y el pueblo en general No faltes Te esperamos Subtitulado por Jnkoil